Saludos amigos del Padre TV, estamos aquí con el lanzador Hansel Robles, señores de Noticias del 16, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, bien, gracias a Dios. Háblanos un poco de esta temporada, vemos que te están utilizando como siempre y realmente te está yendo muy bien. Oh sí, estamos trabajando bien, gracias a Dios, tú sabes los ajustes que hicimos para ganar la confianza. Te fue bien ante las águilas ibaeñas en el día de ayer, ¿cómo fue tu preparación para ese juego? Mi preparación siempre es la misma, trabajo temprano, antes de llegar al play, y allá ya lo que trato de enfocarme y hacer lo que he sabido hacer. Mira, de esta liga, como ya tú tienes un lanzador veterano que tiene varios años jugando, háblanos de cuáles han sido para ti los bateadores más difíciles de esta liga en general. Bueno, bateadores difíciles en general. O sea, si tú supieras que todos los bateadores, ellos tienen un bate, y se supone que si tienen un bate y están jugando en esta liga es porque son buenos. No he encontrado quizás ese que me ha dado una buena batalla, pero sí hay buenos bateadores. Ok, o sea, no tienes a alguien en mente, pero tú sabes que hay buenos bateadores. No tengo a alguien en mente, pero hay buenos bateadores. ¿Y cuál eres para ti el que tú más sientes, que tú lo dominas más fácil? Bueno, es que no lo meten a batear ahí, porque es que lo meten a batear ahí. Te está bien, te sacas en un camión, te voy a echar ansia, te voy a echar ansia. Hansel, entonces, mándale un mensaje a la fanaticada y dímele lo que tú piensas. Bueno, un saludo a todas las fanaticadas, a los que nos apoyan, a los que nos apoyan, a los que nos gocean de todo. Señores, un fanático que no sabe de pelota siempre te va a criticar cuando te va a amar. Pero un fanático que sabe de pelota sabe cuáles son los momentos buenos, sabe cuándo tú estás amar, sabe cuándo no es tu día. Pero, nada, lo queremos a todos. Muchas gracias, hermano. Gracias a ti.